Hola, ¿qué tal? Soy Domenech de Verdadera Seducción y hoy te voy a hablar sobre ¿Por qué no consigues ligar con mujeres? Aquí te explicaré exactamente las razones por las cuales no consigues ligar con mujeres. Razón número 1. Falsas creencias arraigadas. ¿Cuáles son esas falsas creencias arraigadas? ¿Sabes lo típico de liga porque es rico, tiene un cochazo, es de un guaperas o es de un cachitas? Esas son falsas creencias. ¿Y por qué las crees? Porque como no ligas y no tienes ni puta idea de ligar, te crees que los hombres solo ligan si tienen un cochazo, son ricos, son guaperas o están cachas. Y eso es totalmente falso. Lo único que pueden conseguir estas cuatro cosas es que en ciertas situaciones te faciliten las cosas o incluso peor, que solo te atraigan mujeres interesadas que más allá de lo superficial no te podrán aportar nada. Esto pasa especialmente con hombres de pueblo. Esto suele pasar más en pueblos que en ciudades. ¿Por qué? Porque en los pueblos no ven tanto mundo, no se relacionan tanto. Al ser grupos mucho más cerrados y no tener apenas experiencia, y además estos están más arraigados porque las chicas del pueblo suelen salir con chicos de fuera y van con coche, porque claro, no van a ir de un pueblo a otro de 10 kilómetros andando, y se suelen echar novios de fuera y van con coche, pues los hombres relacionan eso y se hacen ideas completamente equivocadas. Tengo que ser sincero contigo. Hasta los 18 años yo creía sinceramente que eso era así. ¿Por qué? Porque era precisamente así. Un chaval de pueblo que no tenía ni puta idea y que no conseguía ligar. Lo único que hacía yo para ligar es ir a la discoteca todos los sábados y viernes y ponerme lo más tuneado físicamente que podía. Pero jamás ninguna mujer se acercó a mí. Puede que si hubiera sido guapo, espectacular y cachas, aunque ya estaba fuerte porque iba al gimnasio, se hubiera acercado, pero no pasó nunca. ¿Por qué? Porque por cada mujer que te puede entrar a ti por ser guapas, o cachita, o tener dinero, aparte de que muchas pueden ser interesadas, por cada mujer que te puede entrar a ti, tú puedes entrar a 100 o a 1000. Y si sabes cómo, tienes mucho poder de elección. Es absurdo pensar que una mujer solo va a estar contigo por el dinero o por un cochazo. A ver, ¿va a hablar todos los días con tus billetes? ¿Va a hablar todos los días con tu cochazo? Lo único que puedes aportar en eso es algo material. Y si piensas eso es porque conoces tanto a las mujeres, como yo conozco la Estación Espacial Internacional y todos sus secretos. Es decir, no tienes ni puta idea, pero es que cero patatero, de cómo se seduce a una mujer. Te sabes comunicar tan poco con las mujeres, que les etiquetas como si fueran monos. A un mono le enseñas algo brillante, y te crees que las mujeres son así. Pues mira, no. Aparte de que pensar así es muy machista, es de infravalorar a las mujeres. Las mujeres no van a ir contigo porque tengas un cochazo. Van a ir contigo por cómo las hagas sentir y por cómo hables con ellas. De hecho, tu único conocimiento y tus técnicas de seducción se basan seguramente en halagar a una mujer y estar de baboso. A ver, tú piensa, una mujer disfruta conversando, conectando, y tú lo único que haces es decirle lo guapa que es. Es decir, tú qué estás aportando para seducirla. Como no sabes de qué hablar con una mujer, como no sabes sacarle conversación, como no sabes qué piensan, qué sienten, la única forma que tienes de ligar es siendo un baboso, halagándola, haciendo de chimpancé. Con esa actitud solo pueden ligar cachitas o guaperas con mujeres que son muy superficiales. Más allá de ahí, no podrás hacer nada. El otro problema que tienes es eso mismo, que eres misógino. Quizás no es que odies a las mujeres, pero no las entiendes y les tienes como ira porque no consigues ligar. Y no consigues ligar porque es toda una cadena. Tú al pensar que las mujeres son tan básicas como ir con un hombre solo por dinero, pues claro, no vas a tener mucho respeto si piensas eso de las mujeres. Es un círculo. Como piensas así, te impide saber qué realmente quieren las mujeres. Porque si tú estás pensando que una mujer solamente está con un hombre por el dinero, un cochazo, tienes un concepto de las mujeres muy machista y muy pobre. Si no te quitas ese concepto, mal vamos. Desgraciadamente, vivimos en una sociedad donde si tú entras en YouTube, verás miles de vídeos que dicen mujer interesada, mujer interesada. A ver, el 90% de esos vídeos están preparadísimos. Y el otro 10% quizás han hecho 20 intentos antes de que una mujer caiga. Pero claro, como solo les importan las visitas, no te van a mostrar esos 20 fallos. Solo te muestran cuando sale esa mujer interesada. Hay mujeres interesadas, al igual que hay hombres interesados. Tú coge una mujer que sea medio deforme, paleta, y hazla ir con un guaperas de gimnasio Cachas. Seguramente lo rechaza, pero si esa tía vuelve con un Lamborghini Aventator, el tío se tirará de golpe. ¿Es un chico interesado? No, simplemente es un coche alucinante y como cualquier ser humano, se querría subir allí. Así que si quieres aprender a ligar con mujeres, la regla número uno es dejar de ser un gilipollas machista. Cuando a mí me ven en un pueblo con mi mujer, como ella es muy guapa y espectacular, mi padre a veces me deja su coche, que tiene un buen coche, pues ya presumen que solo está conmigo por mi coche. Ellos no saben que yo enseño de secución, de psicología, que puedo hacer que una mujer o un hombre me estén hablando horas, horas conectando conmigo emocionalmente. Esto es más poderoso que todo el oro del mundo. Pero esos hombres no lo van a entender porque estás muy encerrado, son muy machistas y no entienden a las mujeres. Te tienes que quitar completamente esa idea sobre las mujeres para que puedas ligar con ellas. Si no te la quitas de la cabeza, ya te digo que jamás podrás ligarte a una mujer que valga la pena. Una choni o una yonki, una mierda de mujer, al igual que las mierdas de hombres y canes. Siempre te la podrás ligar de cualquier forma, pero serán mujeres que serán muy poco honestas, desleales, infieles, egoístas. Este tipo de mujeres no te interesan y a verlas las hay, porque también hay hombres así. Resumiendo, quítate esa imagen de la cabeza de que solo por un cochazo vas a ligar. Eso no es así. Vas a ligar con interesadas que se van a ir con otro que les ofrezca un poco más. Y tú no estás en un mercado. Tú estás en el amor y en el amor queremos conquistar personas que valgan la pena. Repito, interesados hay en ambos sexos. Y si no te quitas de la cabeza la imagen de que todas las mujeres son unas putas y unas interesadas, te vas a quedar solo de por vida. Porque si tú estás hablando con una mujer y tienes este concepto de ella, inconscientemente la estarás tratando así y eso la va a repeler. Ahora bien, en cambio, si tú ves a una mujer con respeto y sabes que no son así porque no son así, podrás conversar y sacarles el máximo partido porque los vas a ver como seres interesantísimos. ¿Qué es lo que son las mujeres? Yo adoro hablar y conversar con ella porque te ofrecen conversaciones muy profundas. Ahora bien, el típico tonto que hay así, tú te vas a un pueblo y habrá muchos más hombres que en una ciudad que piensen que una mujer hermosa está contigo porque estás cachas, el coche o el dinero. Y tienes que deshacerte completamente de esa idea porque es tu maldición de por qué no consigues llegar con mujeres. Otro punto importantísimo que fomenta todo esto es que tu nivel psicológico y cultural es demasiado bajo. Si tú no tienes psicología, si tú no tienes ningún tipo de cultura, es normal que no sepas hablar con una mujer que no la sepas entender. Si quieres ligar con mujeres tienes que culturizarte un poco culturalmente y psicológicamente. A las mujeres les encanta la psicología, los cotilleos, todo lo que sea indagar en la mente, hablar de la profundidad, hablar de la naturaleza, hablar, les gusta hablar. En cambio, los hombres son más de fútbol, videojuegos, no son grandes conversadores, sus conversaciones suelen ser muy banales. Entonces, con las mujeres chocan porque no las entienden y todo esto se refuerza en el machismo por no entender a las mujeres. Si quieres aprender a enamorar a una mujer, tienes que aprender a conversar y tienes que tener un mínimo de cultura y psicología. Si tú hasta hablando haces faltas de ortografía, ¿cómo cojones vas a ligarte a una mujer? No hace falta que esa mujer sea Einstein. Incluso una mujer que no tenga nada de cultura, pongamos una choni, la típica choni que es tonta de narices, hasta hablando comete faltas de ortografía que mira que es grave eso. Pues hasta esas mujeres tú les ofreces una buena conversación e indagas y les chifla y les encanta. Obviamente mantendrás un tipo de conversaciones muy distintas que una mujer como Dios manda o una mujer inteligente o una mujer simplemente que no sea choni. Pero hablar y tener estos conocimientos fuertes siempre te van a permitir un amaneco de posibilidades increíbles. Así que resumiendo, ¿por qué no ligas con mujeres? Porque por definiciones así, si crees que por tener dinero o un cochazo vas a ligar con una mujer eres machista. Tienes que deshacerte de esa idea para poder entenderlas y conocerlas. Un coche, un cochazo puede impactar en una primera instancia y ofrecer un pretexto para conversar y conectar con esa mujer. Eso es cierto, pero es lo mismo que si tú, por ejemplo, eres youtuber y puedes enseñarle a una mujer tu canal con 200.000 suscriptores y decirle mira, yo hago esto o yo hago esto o eres pintor o tienes algo interesante en tu vida que contar. Pues un coche a veces y no siempre porque muchas mujeres se la suda a tres pares de cojones de esto, puedes ofrecer un pequeño pretexto para conversar al igual que lo hará con cualquier hombre. En definitiva, aparta tu machismo, deja de ver a las mujeres como objetos y como seres estúpidos que les enseñas un brillantito y te vienen así deja de hacer eso y verás como tu mundo de posibilidades se abre. Aprende a seducir y conquistar a una mujer y verás como puedes conquistar a la mujer más bella del planeta aunque no te lo recomiendo porque tienes que buscar el interior, no solo el exterior, buscamos siempre una combinación porque ahora mismo tus conocimientos sobre cómo ligar con una mujer se basan en que solamente quieres conseguir ir a la tía más buena posible y lo único que se te ocurre que funciona es estar cachas guapo, cochazo o dinero. Es decir, tus conocimientos son patéticos y tienes que cambiar toda esa mentalidad para que puedas acceder a cualquier mujer. Si no, lo único que te puede pasar es que, vale, quizás tienes un cochazo, quizás tienes dinero, viajas por todo el mundo, te echas pareja, pero te acaba abandonando por un barrendero y te preguntas ¿pero qué cojones? Pues porque el barrendero sabía tratarla, sabía hablar con ella en profundidad y conversar durante horas, mientras que tú solo sabías lucir pice. Así que quítate todas esas malas ideas de la mente, expande tu mente y aprende de una vez por todas a seducir a cualquier mujer. Si quieres aprender a seducir a cualquier mujer, te enseño exactamente cómo, paso a paso, te doy las técnicas, te enseño cómo conversar exactamente con cualquier mujer. En definitiva, te enseño cómo enamorar a la mujer que te gusta tanto si eres calvo, enano, medio deforme, no importa si tienes los conocimientos necesarios. Obviamente, si tú eres calvo, gordo y medio deforme, te va a costar más con chico que sea muy guapo, eso es obvio, pero no va a ser imposible ni muchísimo menos. Si tú tienes los conocimientos, solo tendrás que hacer un pequeño esfuerzo más. Recordemos, las mujeres no les agitas un brillantito y vienen corriendo. Las mujeres son seres humanos inteligentes y mucho más profunda que esa mierda que creen algunos hombres. Así que, si quieres aprender cómo enamorar a la mujer que te gusta, a cualquier mujer, te recomiendo mi videocurso de cómo enamorar a la mujer que te gusta. Lo encontrarás en verdaderaseducción.com apartado vídeos, allí busca cómo enamorar a la mujer que te gusta. Espero que te haya gustado el vídeo y nos vemos. Disculpa, estoy trabajando, ahora no te puedo atender. Puedes hacer el pago con transferencia bancaria o con tarjeta si entras en verdaderaseducción.com Así que, quítate todas esas ideas de... ¿Me cago?